Bueno, Roberto, ante todo quiero darles la bienvenida a nuestro programa nuevamente. Para nosotros es un honor poder conocerlo, la verdad que admiramos su trabajo. Tuvimos la chance de hacer un recorrido la vez pasada de algunos de esos trabajos que a nosotros nos parecían más sobresalientes y bueno, tener nuestra oportunidad cara a cara poder charlar con usted, conocernos, la verdad que es un honor para nosotros. Bueno, bueno, yo también. Muchas gracias por recibirnos también. Bueno, perfecto. Roberto, ante todo queremos conocer un poco cómo fue el festejo de los 80 años ayer en el Trato San Martín, que tengo entendido fue una conferencia de prensa, con el público, con la gente, cómo lo trataron. No, bueno, vino mucha gente, no alcanzaron las sillas y eso, que tenía una silla que las había pedido para la gente mayor. Digo, la gente que va a venir, no creo que vengan jóvenes, sino que en general va a venir gente más grande. Y sé que yo estaba acá en el camarín, me llamaron ya cuando estaba el público, cuando había una cantidad de gente, pasaron escenas en una pantalla de las horas de teatro que yo había hecho acá, no todas, sino algunas. Y después, bueno, entré, me presentó Tellerman, diciendo alabanzas de mi trabajo y del tiempo que yo había estado acá en el Teatro San Martín, las cosas que había hecho. Y después tuve una encuesta, una charla, ¿no es cierto?, con alguien que me preguntaba cómo había empezado mi carrera, ¿no es cierto?, mi historia un poco, con determinadas horas de teatro, incluso con el cine, con la televisión, un panorama general, ¿no es cierto?, de mi carrera. Y fue muy lindo, la gente se rió en algunos momentos con las cosas que yo decía y en otras, bueno, aplaudió, confirmando, no sé, adhiriendo a lo que yo decía con respecto a algunas cosas. Y bueno, y vino gente que me conmovió porque me regalaron un retrato de la obra que yo, para mí, había sido, la tenía, porque, bueno, por el trabajo que habíamos hecho, que era Shiloh, este, y me entregaron un retrato enorme, justamente ayer me lo llevé a casa, este, de la, de la fiche, pero donde decía 80 años y, bueno, una especie de palabras para guardarlo, pero muy, muy grande. Y lo increíble fue que yo miré así, porque estaba medio de espaldas, estaban acá atrás, miré así, miré el retrato y me dice, sí, bueno, lo que estábamos entregándomelo eran mis nietos. Qué lindo. Estaba porque había venido mi nieto, yo tengo cuatro nietos, dos, tres son mujeres, pero uno de ellas tiene dos años y medio, me miraba con una carita, ¿cierto? Y lo tenía en brazos, este, el hermano que tiene 27, no, pero mi hija tuvo un primer casamiento y después último, porque tiene esta criatura maravillosa, los cuatro son maravillosos. Eso, bueno, fue, fue muy lindo, realmente, este, y además que yo no soy un tipo solemne, todo lo contrario, entonces hay algunas cosas que a la gente le divirtieron, bueno, bueno, realmente fue, fue, fue muy lindo. Y, ah, y te decía, vino incluso primas de mi mujer, que nos conocemos de muchos años, desde Chacabuco. Ah, qué lindo. Vino una combi y después a las nueve de la noche se iba. Entonces, viste, un amigo, vino un amigo que me llamó para felicitarme por mis años, de cumpleaños, que lo conozco de cuando teníamos seis años, ¿cierto? Que viviera del barrio, que viene al teatro, no es que vino precisamente para esto, viene al teatro, y, bueno, y me dijo que iba a venir, eso también, ¿cierto? Hacía tiempo que no lo veía, porque lo veía cuando había venido al teatro, y vive al lado de la casa de mi hermana, yo lo veo, ¿no? Pero, bueno, el hecho de que esté ahí, y yo recorrí el barrio, las cosas, y estaba ahí, ¿no? Esa fue una mezcla de disfrute y emociones. Sí, sí, de emoción, sí, sí, y en algún momento os tiré las lágrimas. A vos, tiene un error. Aparte, digo, todos sus nietos, digo, todavía tienen que, ese chico de dos años, todavía tiene que ver la cantidad de trabajos en cine, para ver, tiene un montón, tiene. Sí, así es. Así que todavía tiene para conocer ese lado de abuelo. Ya lo va a ver. Ya lo va a ver, claro que sí. Bueno, Roberto, en esta oportunidad vamos a hablar también sobre esta obra de teatro que tengo aquí, El casamiento. Me acerco para leer el nombre del autor, Wittolol Gromwich. Con Gromwich. Con G. Con Gromwich. Con Gromwich. Claro, con la adaptación y dirección de Mitchell Stanietti. Sí, eso. No, hombre, difícil. Sí, es un... Michel Spiguel, pero bueno. Michel Stanietti. Michel Stanietti, sí. Qué bueno, que es un polaco que está hace muchos años aquí. Ambos dos, autor y director, dos personas que tienen algún tipo de simpatía con nuestro país. Digo, no, son autores, son polacos, pero tienen... Sí, bueno, con Gromwich vino acá, bueno, este, para la guerra, cuando estuvo la guerra, no venía de una familia adinerada, venía acá para un viaje, creo que lo habían invitado por algo en especial y cuando le avisan que no vuelva, porque estaba en guerra, por lo que estaba tomada por los nazis. Sí, este, y entonces se quedó acá, se quedó veintipico de años acá o más, no estoy seguro. Y escribe esta obra en el año 44. Y se radicó acá y una de las cosas que decía, después no vino nunca más, cuando se va, tampoco fue, nunca más fue a Polonia, porque, bueno, él estaba en contra de ciertas cosas de los polacos, como está en la obra, con el catolicismo y demás, y bueno, este, y menos que no quería saber nada con el Partido Comunista, o sea, los comunistas habían... Polonia es un país muy católico, muy católico, este, pero decía que quería volver, y en este caso, bueno, el director ya hace diez años está radicado acá, este, viaja constantemente porque tiene obras, es un director, que fundamentalmente es un director de ópera, ¿no?, ha dirigido más ópera. Claro, en Tigre tiene, bueno, tiene el famoso festival, por decirlo así, de varios días de ópera, que es muy conocido también, muy respetado. Roberto, uno de los puntos más atractivos de la obra, me parece a mí, que es esto, que el autor mismo la caracterizó como irrealizable, le digo, ¿no?, y vos lo planteaste también como un desafío en una entrevista, como algo nuevo en tu carrera, ¿por qué lo ves de esta manera? Bueno, yo nunca había hecho una obra de Gombrowich, y, sí, realmente no es fácil de entenderlo, ¿no es cierto?, uno lo puede leer, pero, digamos, su pensamiento, ¿no?, él habla de la forma, ¿no?, yo no había hecho nunca una obra de Gombrowich, este... Pero, y creo que acá en general no se ha hecho, fuera de, no hay un autor que se dedique pura y exclusivamente a esto, ¿no?, si es, no sé cómo definirlo, un poco es lo que decía el director, ¿no?, y cómo la apuesta que él hizo, este... Pasa, pasa por ahí, ¿no?, pasa por ahí, ¿no?, el autor dijo siempre que la obra no es representable, ¿no?, este... Eso le agrega una cuantita más, ¿no? A Belli, en Francia, hizo, y hablaron bien, pero él nunca vio ninguna de sus obras expuestas, o sea, ni Bon, Princesa de Borgogna, o sea, ni esta obra. Y el casamiento ya se había hecho acá en el teléfono de San Martín. Sí, sí. Bueno, sí, era difícil el texto que uno tiene, no es, de pronto, tal, digamos, que uno pueda decir... Tan lineal, claro. Tan lineal, ¿no?, ¿cierto?, y palabras que uno no usa, ¿no?, para decir... Sí, sí, sí. Si uno dice, bueno, esta gente, este... Y he sabido que... Bueno, ahora, cuando lo digo ahí, no me acuerdo, pero... Este... Bueno, que hablo de los borrachos, pero de alguna manera, este... Que están... No digo borrachos, sino que digo otra palabra que ahora no me... Sí, sí. Increíble. Se va a tener que acordarte un rato. Este... ¿Qué digo? Es... Ah, señores concejales, señores concejales, he sabido que nos faltan infames, vulgarmente, tabernales. O sea, yo he sabido que nos faltan, ni porque son totalmente... Va a tabernar, que viven en la taberna, borrachos, ¿viste? Son los que hablan. Sí. Entonces, es... Es... No es fácil, ¿no? Es cierto que hay otros textos que son más complicados. Sí, son complicados. Bueno, en la hora comienza con... Justamente con Luis Jimbrowski, que lo que vamos a ver hace unos minutos, que interpreta a Enrique, digo, este personaje central, que parece que, bueno, que vuelve de la guerra, y tiene como una mezcla en su cabeza entre la realidad y la imaginación, los sueños. Digo, de repente sus padres no son sus padres, pareciera que su casa no es su casa, su novia no es su novia. ¿Crees que en algún punto puede funcionar como una metáfora de extrañamiento que tienen los soldados como cuando vuelven de la guerra, digo, que desconocen un poco su... el ambiente? Bueno, esa es una mirada que podés tener vos, digamos, ¿no? Claro. Creo que no es el pensamiento de él, ¿no es cierto? No, no, claro. Pone la guerra porque Polonia es un país que ha estado en guerra siempre, ¿no? Continuamente. Parecería que vuelve de la guerra del 14, no de la última guerra del 38, eso que indudablemente el 14 la guerra esa él la tiene que haber sufrido. Hay cosas como que son sueños, ¿no es cierto? Sueños que están en la cabeza de él y en algunos momentos son realidad. Nosotros no somos los padres de él. Nosotros somos... Que esto es lo que de pronto el director en su adaptación no es claro tampoco. Creo que el Aveli, porque yo leí cosas del Aveli, sí lo hizo. Ellos son taberneros y esta chica es una sirvienta, ¿no es cierto? Una empleada, ¿no es cierto? Él los transforma, transforma en sus padres. Sí. Después me transforma en rey y después, finalmente, después me echa y toma a él. Pero hay cosas como que están dentro de la realidad. Me puedo mirar que cuando él ve a Pepe, lo primero que hace es pegarle y todo. En la escena del borracho, el borracho está muerto. Él lo revive, ¿no es cierto? El borracho lo han matado. Exacto. Y él lo sienta después para poder discutir sobre esto. Es difícil de entender, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo me quedé con la frase, por ejemplo, que es ya no soy tu hijo, yo soy hijo de la guerra. Entonces, por eso, me parece una interpretación... Claro, eso también. Me parece una interpretación... Interesante. Es una mirada, me parece perfecto. ¿Viste? Siempre, mira, cualquier obra de teatro, no solamente esta que sí tiene varias lecturas, ¿viste? El público tiene la verdad, digamos, de lo que le pasa ahí arriba del escenario, qué le ocurre con los actores y, bueno, ver lo que le sirve, ¿viste? No es mala la idea lo que decís vos. Claro. Termina con la guerra la guerra. Pienso en esto de que, digo, uno en la guerra vive el horror, vive lo peor, y empieza como a degenerar su propio mundo también, digo, ¿no? Claro. Pero él, fíjate que en el tercer acto... Sí. Te digo lo que nos dijo el director a nosotros la noche anterior en el estreno. Dijo, el primer acto es máquina. El segundo acto es el palacio, es clásico, teatro clásico. Y el tercer acto es naturalismo. Y en el naturalismo él dice guerra, le gusta la guerra. Somos nosotros los padres de estos padres ficticios, de alguna manera, que no permitimos que la golpee a la chica, no nos parece mal, y que decimos de la guerra. Y le decimos... Ahora le decimos quién es. Él ya sabe quién es la chica. Pero esos padres son los que le dicen, mira, esta sacó todo, ¿no es cierto?, con Pepe toda su vida, ¿no es cierto?, que es casi una prostituta. Pero a su vez es una actriz. Como nosotros somos actores también. En algún momento yo digo, bueno, basta, me visten, bueno, basta, tenemos que trabajar. O sea, es como que en la cabeza nos han contratado, ¿no? Nos pagan un sueldo o lo que sea. Claro, es verdad. Deja todo. Cuando él está de espaldas, nosotros cambiamos, ¿viste?, y va hasta que él me dice que soy el rey. O sea, pero es también la entrada de los borrachos. Son borrachos que estarían en la taberna, ¿no es cierto?, y, bueno, que hablan de sexo y demás, y lo mismo. Después cuando entran las chicas, cuando yo digo la escena anterior al casamiento, ¿no?, que propongo, le digo, un virginal cortejo y salen. ¿Viste?, no hay nada de virginal. Claro. Bueno, pero eso está en Gombrowicz. Lo que no está en Gombrowicz, es la escena de, que es un agregado del director, es la escena de la clase muerta, que es de Cantor. Cuando sube, después de encontrarse con Pepe, que sube el pistón, eso es el, acá Cantor hizo esa escena. ¿Cierto?, el director, porque ama Cantor y ama Soporaco los dos, y, por supuesto, puso esa escena como que encuentra la clase muerta como un país muerto. La clase muerta tiene que ver con eso, no es una clase determinada, sino que es decir, hay un país que está muerto, ¿no? Este, con Cantor. Cantor era genial, genial. Trabajaba mucho con la guerra también. Tenés razón. Yo vi un espectáculo de él que era fundamentalmente la guerra. Este, que era impresionante, ¿no? Siempre con muy poco texto y siempre físicamente, los movimientos, todo, y cada cosa es mucho más largo. El espectáculo, no es un espectáculo larguísimo, pero dura 40, 45 minutos, ¿no? Cuando lo trajo acá. Estuvo dos veces, tuvo Cantor. Y, justamente, hablando de esta mezcla, porque él quiere salir de esa realidad, ¿no? Y esa mezcla de estar en el sueño, estar en la realidad, que también era un poco, ¿no? Desde nuestra interpretación, una pelea entre su interior y su exterior, ¿no? Claro. De ese personaje. Y en esta atmósfera que se va creando, todos lo tienen que idolatrar, ¿no? En ese ambiente, él quiere ser el rey, todos los súbitos lo tienen que atender. Y crees que estos personajes también se le imponían, ¿no? Porque a veces hacían cosas que él no quería. Exactamente. Sí, sí. Son también, son los sueños donde se mezclan todos. Que uno se despierta y no recuerda bien que él lo vio y lo transforma. Y al poco tiempo te olvidás y no estás seguro si fue así o fue de otra manera, ¿no es cierto? Y después está el pensamiento de Gombrovic cuando habla de la sociedad, ¿no es cierto? Los monólogos y demás que hablan del primero y después el último que es un dictador, ¿no? Y la muerte de Pepe, que el Pepe haya muerto ya no tiene más sentido casarse. Él se casa con él mismo. No se casa con nadie. Esta es la verdad. Este es su... No todos nos casamos con nosotros. No sé, quiero decir, ¿se quiere tanto? Sí, eso. No, bueno, no es una manera de decirle, pero Gombrovic tenía un tipo muy especial también, ¿no? O sea, no era un hombre con una vida muy, muy especial, ¿no? Este sí, tipo muy, era homosexual y en esa época, acá en la... Bueno, no sé si... No, no está. Está en algunas cosas de las personas que lo han conocido, ¿no? Tenía una vida muy promiscua. Mentira, claro. Pero eso es al margen. Era brillante. Se peleaba mucho con Borges. Borges lo odiaba y él odiaba a Borges. Y si vos ves esta obra, de pronto hay algo de Borges. ¿No es cierto? Hay algo de esto en el pensamiento. No, digamos, en la forma que está hecho, pero en el pensamiento. Sí, sí, sí. El pensamiento. Está muy emparentado con Borges. Lo que pasa es que Borges es más claro, digamos, cuando uno lo lee, es claro. Y este tipo no, pero de alguna manera se hace contacto. Yo creo que Borges odiaba porque se parecían. No sé, Borges. Competían. Claro, Borges decía que era un nada, que no existía. No existía. No existía. Y él también se odiaba mutuamente. Sí. Y también hay otras cosas interesantes, ¿no? Que propone la obra que son temas que transitan durante todo el casamiento. Que son, por ejemplo, el casamiento como algo impuesto. La mujer que debe asistir al hombre, la manipulación, lo real, lo soñado. Estas situaciones fingidas. La relación que tiene con estos padres ficticios también, ¿no? Esa relación que, más que nada, se veía muy fuerte con el padre, ¿no? Con este padre ficticio, ¿no? Con este padre ficticio, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero, indudablemente, habrá tenido un padre, o él, o este... Es la imagen que él tiene. Yo creo que él no escribe eso. No debe haber inventado mucho, sino la imagen que tiene del padre, el poder. ¿No es cierto? Es el padre que finalmente lo engaña. No es, ¿no es cierto? No lo convierte en un príncipe y no es nada, ¿no? Sí, sí. Sí, para mí sí tiene que ver con eso. Yo, en general, uno dice, casi todos los autores, siempre tiene que ver con uno. Es muy difícil que una persona escape, ¿no es cierto?, un autor de su época, de su momento, de lo que le pasó, de su niñez, y cuando habla de su niñez, no me refiero a otras cosas que sí puede contar la de otra manera, ¿no? Pero tiene que ver, de alguna manera. Yo, es lo que pienso, o sea, no es que todo sea ahí, pero ahí se va colando, de alguna manera. Este, lo que él piensa de su país, piensa del catolicismo. Lo que pasa es que la escena es muy católica. Y, entonces, esta obra en Polonia creo que sonaría, ¿no es cierto?, tiene una resonancia mucho más fuerte. No sé si se hizo en Polonia, porque el director creo que la hizo, pero en su juventud. Sé que la hizo en Italia, pero cuando él era muy joven. Él ha comentado que le dan trabajo y le han dado premios en una nota que leí. No sé, nunca lo leí en la nota, pero que en Polonia no lo quieren, a él, al director. O sea, que le han dado premios. En una nota leí, no sé si es una nota de Clarín, no me acuerdo de qué diario fue, o de página, no me acuerdo, pero leí eso de que le daban premios, pero que no era querido. Yo creo que algo leí de eso también. Bueno, pero acá parece que se lo quiere, entonces. Sí, bueno, tiene un cariño especial, ¿no es cierto? Muy respetado también. Ahí hay como una conexión con Brody, de alguna manera. Él hace 10 años que vive acá y ha elegido este país. Viaja constantemente, pero vuelve acá. Y Brody decía eso, que si algún país volvería a la Argentina. Viste, vos decís, ¿por qué? ¿Por qué no éramos nosotros? Y además nos desnudaba muy bien. Ahí es como digo yo este bocadillo. Él decía que los argentinos dicen nosotros, no yo, no yo. Decimos nosotros, es una mirada muy interesante. Sí, tiene ideas. Cuando hablamos bien, porque nosotros. Y cuando hablamos mal, nosotros. No somos nosotros todos así. La parte de la sociedad es una manera. Y yo soy distinto, vos sos distinto. Pero incluimos, ¿no es cierto? Yo no sé si en Europa pasa lo mismo, ¿no es cierto? Pero acá sí, yo me doy cuenta que decimos nosotros. Sí, sí. Tiene ideas muy poderosas. Si quisiéramos, nos podríamos centrar en una escena u otra escena u otra escena. Porque en cada escena tiene estos monólogos o pequeños fragmentos o frases que uno se podría agarrar para profundizar. Donde él deja escapar su ideología sobre lo que usted decía. Lo que piensa sobre la iglesia, lo que piensa sobre la guerra, lo que piensa sobre... Es una idea, la verdad, que... Y tiene una apuesta, obviamente, un desarrollo también muy extraño, digo, ¿no? Tiene un despliegue tecnológico también que acompaña el teatro en todas sus obras que es extraordinario. Nosotros lo vimos también en la farsa de los ausentes hace poco también. Ah, sí, sí. Y tiene un despliegue del Teatro San Martín que acompaña a que las obras sean algo increíble también. Sí, sí. Eso es algo increíble. De mi parte, felicitarlo por lo exquisito de las interpretaciones y por lo que brinda la obra, la obra de interpretar, digo, la verdad que es... No, bueno, ayer vino mi cuñada que no había visto el espectáculo y, bueno, ya es profesora de literatura, bueno, y que algo no entendía bien pero que le encantó el espectáculo. Todo lo que tenía, el nivel de los chicos cuando bailan, el trabajo de Luis, o sea, todo, ¿no es cierto?, que disfrutó del espectáculo con cosas que después seguramente se le van a ir moviendo la cabeza. Eso es lo que ocurre. Si no hay alguna cosa que pueda leer, no es un espectáculo sencillo, o sea, no está todo puesto ahí como para que uno entienda. Hay que masticarlo. Hay que masticarlo. Sí, sí. La verdad que es, bueno, como él te decía, un despliegue maravilloso, ¿no?, por todo lo que tiene teatro y por las excelentes actuaciones también que componen el elenco. Y también uno se queda, ¿no?, es bueno que uno salga de la obra y te quedes varios días pensando también en la obra, en lo que propone, en muchos sentidos, porque habla de muchos temas que no son fáciles, ni bien los recibís, no es fácil entenderla de una, sino que, bueno, también conversándolo, investigando más sobre el autor, como eso también es lindo que la obra te deje eso. Exacto. Que uno sepa más del director, de los actores, bueno, de todo, ¿no? Eso me parece muy claro. Bueno, me parece, me parece bueno siempre, ¿no es cierto?, dejar una inquietud, que uno siga pensando en la obra. A veces vemos alguna obra que es más sencilla, los dos, tres días nos olvidamos. Sí. Pero, en general, yo personalmente, digamos, los espectáculos que vi, los grandes espectáculos que realmente me movilizaron, los tengo a la cabeza y no puedo dejar de recordar. Y algunos, sí, los he comprendido mucho después, o entender al autor, qué es lo que quiso decir, o el director, ¿no es cierto?, a partir del autor, cómo modifica el escenario. La obra está, pero es otra lectura. Esta es la lectura que le dio este hombre. Seguramente, yo no vi la puesta de, la vi así de refilón, porque yo estaba ensayando otra cosa, con la de Laura Schusen, que seguramente no tendría nada que ver con esto, ¿no es cierto?, con lo que leí, cómo trabajaron, cortaron texto, hicieron otro tipo de cosas. O sea, son lecturas, y me parece bien, ¿no es cierto?, que, en definitiva, es lo mismo con una película, ¿no?, a pensar que hay otra posibilidad de pensar, ¿no?, este pensamiento tan abstracto o lo que sea, bueno, que no es todo, ¿no? Están los grises, algo yo, un día le pusieron algo de eso. Este país es blanco y negro y los actores hacemos los grises. Qué bueno. Pero, ¿por qué, digamos, que mostramos cierta cosa? Porque es un país de blanco y negro. ¿Ven por ahí? Hay otros países también de blanco y negro, pero en Argentina hay blanco y negro. No hay grises, y grises existen. Y es, justamente, ¿no es cierto?, uno no es siempre malo. Hay momentos, hay cosas, no es cierta cosa, y no son siempre buenos. Hay grises, ¿viste? Todos tenemos grises. Pero como país, es blanco y negro. Gracias.